www.feyyaz.com Yo vine como a ojos cerrados, sin saber pescar ni saber donde veníamos Yo llegué acá por datos, como todos llegamos Afuera tú trabajabas 30 días al mes, ganabas un sueldo base Entrabas, pescabas y nada más O sea, nadie te preguntaba de dónde venía, qué es lo que hacías ni nada O sea, era una cosa totalmente abierta Llegar a pescar hoy día, ¿no es cierto? Y a la tarde disponer de tus monedas, de tu plátano Y eran buenas monedas Bueno, yo me encontraba trabajando en Puerto Cisnes En una mini central hidroeléctrica Y dentro de esa empresa surgieron rumores Que acá se pescaba y se ganaba cantidad de plata Un millón o más, que en aquel tiempo era una fortuna Yo tenía un buen sueldo ahí, estaba bien, me iban a contratar de planta Pero a la voz de plata, me vine para acá Resulta que yo me encontraba en Quellón, creo que allá soy Trabajando, estaba bueno el trabajo Y aquí ya habían faenas de merluza Entonces, mi papá trabajaba en una lancha comprando, pero estaba acá Y un amigo decidió ofrecerme la oportunidad de venir a trabajar aquí a Gala El año 86 Nunca pensé que era tan sacrificado en todo caso Venir de una empresa en tierra a venir acá al mar Entonces, donde ya había gente que sabía Y uno venía prácticamente con los ojos vendados No sabía cuál era la popa ni la proba Entonces, fue difícil no tener dónde dormir en un rancho, en tierra, en el barro Y donde había un montón de gente que nadie sabía quién era quién Estuve a punto de renunciar ya los 15 días, me quería ir No teníamos idea de nada Qué madera era la que había que usar para el fuego Era la ciudad plástica, puro rancho de nylon Por ejemplo, nosotros éramos de Talcahuano, vivíamos todos al frente allá Y los de Portomón vivían al lado de Traya Los valdivianos siempre han vivido allá en la isla de la Valdiana Pasaron como 15 días y esto se pobló así, pero pura arte de magia Mire, siempre hemos calado aquí afuera en el Moralea Hay un año que sale siempre la mejor melusa que hay Toda la del sur de Chile se dice que es la mejor que hay acá Ustedes días a las 10 de la mañana van a calar No caía un bote más o un paño Ni un banderín más Por decir que estaba floreciendo el Moralea Porque había calés de paño El cura Ronche llegó mucho antes que nosotros lleguemos Creo que estaría llegando por ahí por el 85 creo yo Él dijo aquí, dijo ustedes van a vivir acá Dijo ustedes van a ser dueños de ese terreno Después de luchar, le decía él Para tener una vivienda sólida A los alrededores vieron caletas tal como esta A lo mejor con muchos más pescadores que acá Pero nunca hubo colegio Y todos padres de familia Así que preferimos de que acá Como había colegio El curita nos dijo Si se quedan le hago colegio Los niños tienen que estudiar Y guerrero Y guerrió también con el estado Hasta que le aprobaron el colegio Yo digo que eso fue una de las cosas fuertes El fuerte fue como la llave de que Los dio el cura para que los quedara mal Por un compromiso que había adquirido el gobierno militar Esto con los gobiernos españoles y japoneses Era extraer, producir, producir, producir Sin tener en cuenta de que la biomasa Era esto mermada por el exceso de capturas Que es una realidad que nosotros la hemos visto Pero llegado el tiempo de la democracia Del 90 para adelante Las cosas se empezaron a regularizar Debido a cuotas que se implementaron Tanto en España como en Sudáfrica Y la cosa cambió, vale decir Se ajustó el sistema a una cuota de merluces Individual por pescador Y para el sector industrial Antes la gente trabajaba libremente Y encuentro que su producto era más bien pagado Que lo de ahora, o sea Cuando quiere te pagan 1500, 1300 Y cuando no te tiran al suelo te pagan 800 Y eso no puede ser porque yo encuentro que Todo sube día a día Y vamos quedando en decadencia Dijo de... De en vez de ser más ricos Vamos quedando más pobres Años atrás tu pescabas el mes rebondo O sea el mes, el año rebondo Eso es tanto agosto Entonces eso no importaba Si tu pescabas aquí en Gala O pescabas en Gaviota O pescabas en Aguirre Pescabas por donde sea ¿No es cierto? Hoy día estás trabajando aquí Trabajas una semana Estás saliendo pescado O claro, se bajó la picada Oye pero abajo En Gaviota estaba saliendo Agarrabas y partías para abajo Una vez das para abajo y listo Sigías pescando No había alguien que te diga No, pescáis tantos días como ahora Yo creo que si calculas aquí Dentro de Gala Una cuestión de una carácter familiar Y calculas la cantidad de pescado Que tiene el mínimo O el promedio Yo creo que no es de agua Si nosotros acá con mis socios Trabajamos en la meluza Tenemos que trabajar en los cobros Tenemos que trabajar en las mantarras Y todo Tenemos que darle a todo Para poder tener un momento Un dinero Mañana pasamos nosotros los pescadores Chicos Llamémosle así Y van a decir Ustedes no pueden salir a pescar Porque tienen sus días contados Para pescar Pero resulta que uno sale afuera En la tarde Y ve que hay un barco Dos barcos pesqueros Tirando la red Barriendo con todo Hasta con el más chiquitito Hoy día todavía sigo tomándole amor a la mezca Hoy día igual me gusta la mezca Todavía me gustan Pero los sistemas son los que te hartan La poca protección que tenés tú como pescador O sea, te sentís desprotegido En todos los sentidos Hoy día el cambio ha sido rotundo Tiene que hacer un registro Tiene que hacer una cantidad de cosas Y está el registro cerrado O sea, no puede entrar nadie en barco Ni los hijos de los pescadores Me apena este sistema pesquero Me apena todo Pero no por eso tampoco voy a llegar de la noche a la mañana Y voy a decir Me voy a otro lado En busca de un nuevo horizonte Porque encuentro que todavía aquí Hay riqueza y hay fruto De la cual uno pueda sacar provecho Puede sacar provecho Y tiene que sacarlo Uno mira hacia atrás Y dice Pucha, hace 20 años atrás no teníamos nada Y hoy ve el cambio que hay en Puerto Gala Internet, teléfono, casa, baño, electrificación, agua potable O sea, es un cambio radical a lo que había 20 años atrás Le quiero pedir que no se vayan de aquí a este lugar Que lucemos para que Gala no muera En memoria de nuestro padre Antonio Ya que si él nos dio la oportunidad de que aquí hagamos una patria Y seamos muy felices Esa felicidad la podemos compartir con el afuerino que viene Invitemos a las familias que afuera a lo mejor están pasando a pereza Que no tienen una casa Que no tienen la posibilidad de disfrutar, no sé Del aire, la tranquilidad, la paz que aquí se vive Que venga la gente a hacer patria aquí en Gala Que traigan niños porque nuestro colegio no flaquee, no muera Y hacer que el gobierno nos ayude aquí Porque nosotros somos colonos Ya con esta me despido Viviendo de corazón No abandoné este pueblito porque es una bendición del Dios No abandoné este pueblito porque es una bendición del Dios Es una bendición del Dios